Todo es falso. En España hay una oligarquía de partidos. No hay democracia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal. Y toda la opinión pública de todos los periódicos, todas las cátedras universitarias, están mintiendo claramente todos los días, durante 30 años, haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. Antonio García Trevijano presentaba el sublibro de la teoría pura de la República con su amigo Dalmacio Negro Pabón y el intelectual Gabriel Albiac. Y entonces estaba diciendo, porque Trevijano moralmente, él una vez lo ha dicho, es ingenuo moral. O sea, no acepta que vivamos en un mundo inmoral o amoral y que estemos tan panchos. Es decir, que yo no pueda, que cuando a mí me recrimine moralmente una conducta, me digan, oye tú, carca, oye tú, rancio. No, no, eso no lo acepta. Bueno, pues estaba y decía, intelectualmente no soporto, sois profesores de universidad, ¿cómo es posible que las universidades de los catedráticos no digan que en España no hay democracia o que llamen democracia a la oligarquía de partidos? Entonces Gabriel Albiac dice, mira Antonio, lo que pasa es que los intelectuales del último cuarto del siglo, viendo lo de la política, se apartaron de ella y entonces dice Trevijano, pero del dinero no se apartaron. Claro, del dinero no se apartaron. Eso es un momento, eso es uno de los momentos más graciosos. Dice, claro, claro, pero es que el sistema cultural, el renombre, está vinculado también con el poder político. Claro que está vinculado con el poder político. Si tú quieres salir, si tú quieres salir no puedes moverte. Y el pensamiento, todo el mundo está en contra del pensamiento político anticorrecto, pero es que si estás en contra del pensamiento político anticorrecto no sale porque ya empiezas a alterar el orden público. Claro, el poder es relacional, porque si somos sociales, el poder es una relación de poder. No se acaba con el poder con un tirachina. Dice, ah, dicen los de vos, vamos a acabar con las comunidades autónomas. Pero si eso es el régimen, ¿cuántas relaciones hay ahí? Relaciones de todas clases. Eso es una revolución social. Porque en un pueblo, el alcalde le da la concesión a uno. Eso es imposible, hay que apuntar, Trevijano apunta, con bala o con cirujano y va a la ley electoral, a la lista de partidos. Pero ¿cómo vas a ir tú? Pero tú, primero que te tiran, no puedes salir a la calle. ¿Cómo vas a hacer una revolución social? Además, ya está bien. Ha habido revoluciones sociales, económicas, religiosas, de familia. Cuando hay una revolución institucional. Yo quiero una revolución institucional, la democracia. Vamos a darle revolución a los revolucionarios. Que lo revolucionan todos, menos el orden político y las instituciones. Que siempre ganan ellos para tener el privilegio. Eso es una cosa fundamental. Es que los intelectuales trevijanos, es una persona que tenía una imaginación. Y una capacidad inventiva total. Pero estaban apoyados siempre en el suelo. Entonces, claro, tú sabías el esfuerzo mental para inventar, tocando con la realidad. Mientras todos estos intelectuales, todos estos leídos, resulta que son unos fantasiosos. Se construyen con palabras un satélite y se ponen a hablar ahí de lo divino y de lo humano, como si ellos no fueran hombres, estuvieran ajenos a las pasiones humanas. Y se ponen a despotricar. Pero bueno, ¿tú quién eres? Sin vergüenza. Lo he llamado sin vergüenza porque realmente son la autoridad espiritual y deberían llamar perro al perro y gato al gato. Y dice, esto maúlla. Ah, pues es perro. Pero ¿cómo llamas perro al gato siendo intelectual? Si no hay soberano, si no hay control del poder, pues no hay democracia política. Gracias. 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 Gracias.